Hola, soy Crisia González y los invito a conocer sobre tiempos del ruido y el silencio en Casa Milán. La idea, un poco al inicio, fue retratar como los escenarios del centro histórico, ya que el paisaje se modificó de una forma bastante drástica, ¿no? De pronto de pensar el espacio, no sé, por ejemplo, Madero, que siempre está como con la muchedumbre, de un día a otro solo se volvió un espacio fantasmagórico, ¿no? Y a mí me tocó vivir justamente muy cerca de Bellas Artes, en la manzana del Teatro Frufru. Y, pues, bueno, realmente por eso se llama así esta pieza, porque cuando salgo al pan, era como mi única, pues sí, el único sentido de normalidad, ¿no? Como de las actividades que podía hacer como en mi día a día, era poder salir a caminar y comprarme un pan o intentar como poderme despejar y sentirte un poco normal. Entonces, esta pieza, pues, realmente inició con esto de una forma como intentando emular esos paisajes, pero de pronto empezaron a surgir como ciertos símbolos que empezaron a hacer referencia de forma directa a la pandemia. Por ejemplo, el semáforo rojo, el juego con las placas, de pronto con la numerología, ¿no? Con fechas importantes como 2020, por ejemplo, INRI, ¿no? También es una de las placas que están aquí como en esta pieza. Pues estos cuadros al final son parte también de la historia que de lo que a mí me tocó vivir, ¿no? Que igual de pronto hay personas que se sienten identificadas con eso. O sea, y por eso también esta sala en particular, pues, como que habla justo de ese tipo de escenarios como muy cercanos entre sí, ¿no? O sea, como que es como hacer un recorrido por Google Maps. Otra de las partes importantes, pues, fue como ir trabajando y como tener este reto de trabajar con una paleta reducida y de ahí con una cosa diferente en cada pieza, ¿no? Que no por tener una paleta reducida fuera como, bueno, pues ya es una fórmula, sino simplemente encontrar matices dentro de esa forma de generar atmósfera y de generar como esta ambientación. También, pues, puedes encontrar fractura del sexo menino y el sexo masculino, las placas de los autos, ¿no? Como 2020, los años también de las guerras mundiales. Y también de pronto existe cierta sensación de estar y no estar. Por ejemplo, los personajes. Los personajes, si te das cuenta, son personajes que no son tangibles realmente, sino que son personajes que se van dibujando o borrando. Y un poco eso también habla como de lo perecedero, pues, de la época, ¿no? Pues, pues, muchos decesos y muchos cambios. Pues, también por eso me interesaba un personaje con el que tú te puedas hacer este ego de imaginarte situada o reflejarte en eso. También por eso los fondos plata, ese reflejo. Y también, pues, plásticamente me parecía muy interesante trabajar como con este tipo de paleta. Y, pues, bueno, también aquí en esta sala tenemos estos libros de artista, que son catálogos, edición especial. Saqué, junto con Casa Milán, un tiraje de catálogos de la obra como para poder hacer, digamos, la exposición al bolsillo o la exposición móvil, ¿no? Y entonces, pues, estas dos piezas justamente hablan de los dos ejes principales de esta exposición. Todas estas piezas están registradas in situ. Son fotografías que yo tomé, son dibujos que yo hice referencia en los espacios. Y eso me parece que es algo muy importante de esta serie porque realmente también es como hablar de este tema como de el artista como testigo o el artista contando una anécdota pictórico. Entonces, pues, no te habla simplemente como de intentar hacer como una pintura histórica o una pintura documental, sino simplemente desde la voz del artista, pues, te cuenta a través de sus piezas cómo vivió, pues, una cotidianidad a través de los paisajes. Esos días de hacer registro, pues, justo me encontré, pues, con este escenario. Aquí puede parecer como este personaje que está casi a punto de ser atropellado o fue arrollado, pero realmente, pues, algo muy curioso es que justo en el registro el personaje estaba ahí, ¿no? Estaba reparando el carro. Entonces, pues, igual es este juego de que, pues, qué es lo que estás viendo tú, ¿no? También este juego de la incertidumbre, de la lectura, del espectador, como quedar y dejarla abierta es algo que me gustó mucho también de esta serie. Y, pues, bueno, esta otra pieza es del barrio Chino. Yo creo que todo citadino lo conoce y, pues, bueno, es uno de mis lugares favoritos por los contrastes y por las luces. Respeté algunos símbolos de este, como la inscripción que tiene como en el arco y también, pues, le integré como un símbolo de fuerza femenina. Pero, bueno, ese es un símbolo japonés, entonces se lo puse como a un lado. Están también estas otras pequeñas piezas de aquí que se llama Soy tan pequeño y justo, pues, también un poco intentando emular el título. En el formato y también como en el tema. Porque podemos, esta pieza, por ejemplo, es de periférico y esta también. Este es de periférico, pero este es el estudio de la pieza que está. Es tan pequeño porque un poco recordando la arquitectura gótica, esta intención de la arquitectura de hacernos sentir tan pequeños ante algo divino, que en este caso era un templo o una iglesia, de pronto, estando sumergida en el periférico, pues, yo lo relacioné con ese tipo de construcciones, ¿no? O sea, como que algo que te hace sentir tan pequeño, algo que te hace sentir insignificante y en un espacio como tan frío o hasta impersonal, ¿no? Y está también esta pieza que es de los paisajes del 2020. Esta pieza fue parte de la Bienal Atanasio Monroy. Y, pues, bueno, justo regresó hace un par de meses y, pues, yo estaba muy contenta que haya vuelto para poderla compartir aquí en la exposición. Esta pieza es de las primeras de la producción y, pues, aquí, por ejemplo, podemos encontrar silueta de un ciclista intentando cruzar la avenida, pero, pues, está como igual desdibujado, desvanecido. Bueno, esto, de nuevo, recordando la movilidad, lo impermanente. Si puedes armar un mapa, un mapa como de los espacios, realmente tengo un mapa de los espacios que he hecho. En esta sala, algo que tiene peculiaridad es que justo esta es la serie que estaba trabajando, yo le digo, como hace, antes del COVID. Y es justo como estaba trabajando con este tema de las tormentas, jugando con la composición pictórica. Creo que el contraste y el hecho de tener estas dos versiones, en este caso, como de una interpretación mía del género del paisaje, pues, hace más rica la exposición. Esta serie fue algo como que me agotó mucho en un sentido artístico, ya que te exige, o sea, se reduce la gama de posibilidades. Y entonces, casi todo el peso recayó en la composición y también en el valor matérico. Esta fue la primera pieza y fue justo como esta idea de sumergirte en un mar con mucho movimiento, donde de pronto, pues, te sientes a la deriva. Y vemos las variantes, ¿no?, como entre cada pieza. Y ese fue el primero y el último es este. Y aquí, por ejemplo, deja más a la imaginación lo que puede ser el ambiente. Ya no es tanto un paisaje, sino como un ambiente. Me pareció como justo muy importante esta serie. Me dio como la pauta de poder empezar a trabajar con monocromía. Y después, con la próxima serie, hice un cambio de paleta, pero igual, con una paleta muy reducida. Eso es como justo lo que estaba trabajando en el 2019. Esta parte antes de cambiar o de mi mirada, no sé, tal vez con estos ojos de ver cómo se estaba modificando el paisaje. Pues, después de esa pausa de esta serie, pues, retomo estas piezas. Pensando en esta exposición. Entonces, surgen de tres tiempos. Estos son dos de esos tres tiempos. Y, pues, realmente la composición depende de la textura, que es la que está emulando el cerca y lejos. Y también un poco esta sensación de que se va perdiendo hacia el espacio, hacia el horizonte. Es algo que a mí me resulta muy poético, ¿no? Pensando en estas piezas un poco, la idea del recorrido es como que esté como a la altura de la mirada. Y que puedas hacer como ese pequeño viaje a través de, pues, de ese recorrido, ¿no? Y, pues, si este es Mar Negro, es de mis favoritas. Justo, pues, también juega con este elemento de una paleta súper reducida, solamente trabajando con empastes. Y se me hace muy poético poder hacer este pequeño viaje al interior de un cuadro, ¿no? Junto con esta pieza que se llama Ráfaga. Es como un formato también más grande. Aquí, pues, fue una buena experimentación plástica para generar estos empastes. Todos los materiales que uso, bueno, para estas series al menos, es acrílico. Para mí es muy, muy interesante esa técnica. Es una técnica mexicana. Es una técnica que es muy joven. Realmente es del siglo pasado. Y también aquí, pues, está un pequeño libro de apuntes donde, pues, están muchas de las, los bocetos que yo hice para las telas que están aquí afuera. Son parte de esta serie. Estos monotipos, estos monotipos, pues, es una técnica que el blanco viene del papel. Tiene que ser en una sola asociación porque, pues, como dice el nombre, es un monotipo. Es solamente un ejemplar. Y, pues, bueno, depende mucho también del maestro impresor. Estos monotipos los hice en exploración de las atmósferas que estaba trabajando para esta serie. El visto salar justo es como parte del laboratorio de la exposición. Ya que, analizándolos un poco, el arte postal o las postales, pues, también se conocían como veduta en el siglo XVII. Y justo era algo que realizaban, sobre todo en Italia. Y era literalmente la vista, una pieza de paisaje que hablaba de un lugar en específico. Entonces, en esa época estaba, era muy común que los jóvenes hicieran viajes, llevaban y compraban estas vedutas para sus familias. Que literalmente es lo que ahora conocemos como postales, ¿no? Y es muy bonito porque es como llevarle a alguien que tú estás pensando en tu viaje algo de ese presente que estás viviendo. Entonces, por eso, para mí fue muy importante, pues, guardar este formato de postal para realizar como estos registros gráficos in situ. Que literalmente fue, como por eso son dibujos súper rápidos. Son 12 piezas. Se llama oscuridad y un poco de luz. Porque literalmente esta atmósfera de paleta reducida de nuevo. Pero esta complejidad, de pronto, como de poder darle esta sensación al espectador de un espacio con tan pocos elementos. Por otro lado, digamos que está como uno de mis, pues no diría hobbies, pero de las cosas que me gustan mucho. Desde que tengo memorias de la música y también toco un poco de guitarra. Entonces, bueno, creo que la pinto mejor de lo que la toco. Pero esta es parte de la serie porque, bueno, al final fue pintada en ese contexto también. Y por eso la incluimos en esta exposición. Espero que les haya gustado mucho sumergirse en tiempos de ruido y el silencio. Y pues muchas gracias por ver.